Hola amigos de InfoMarketing, nos encontramos en una nueva edición y hoy tengo la oportunidad de presentar a Ricardo Ortiz, Vicepresidente Ejecutivo de la agencia de publicidad MAI. ¿Qué tal? Bienvenido Ricardo. Hola, muchas gracias. Hoy hablamos de un tema muy interesante que es, ¿cuál es el rol que cumplen las agencias de publicidad en el empoderamiento de la mujer? Cuéntenos Ricardo, ¿cómo viene evolucionando la presencia de la mujer en Apuriciarca? A ver, yo creo que es un tema que viene desarrollándose, viene mejorando, digamos, pero me parece que no tiene como que la velocidad que en realidad ameritaría tenía. Es un tema que todavía considero pendiente, no solamente de las agencias, sino también de los anunciantes. Por otro lado, siento que las campañas que se hacen, ¿no? En función a este tema, son como muy a nivel discurso, ¿no? A nivel de palabras, ¿no? Y normalmente vemos como que los mismos argumentos, los mismos enfoques, ¿no? Que no pasan, te repito, ¿no? De un mero discurso. Entonces yo creo que toca que como industria, ¿no? Tomemos un poco más partido al respecto y comencemos por hablar de la participación de la mujer en nuestra propia industria, ¿no? En las agencias de publicidad, en revisar las remuneraciones, ¿no? De la desigualdad, ser un poco más evitativo en ese sentido. Y bueno, o sea, así se parte, ¿no? No solamente hablando del tema, sino también tomando acción. Nosotros como agencia, ya de un tiempo esa parte tenemos como que, un poco viendo la necesidad, ¿no? De tener un discurso más contemporáneo, de tener una participación un poco más plural, ¿no? Diferentes puntos de vista. Hemos ido incorporando de una manera natural a mujeres en nuestro equipo, ¿no? Y ahora somos, me atrevería a decir, la única agencia con una mayoría aplastante de mujeres en la plana directiva, ¿no? Es lo que mencionas. No solamente encontramos el empoderamiento de la mujer en la misma publicidad que en las campañas, sino también en el mismo sector, ¿no? De las agencias de publicidad. Y han habido casos puntuales, ¿no? Donde, claro, se ha sobrepasado la línea, ¿no? Y claro, por un lado puedes estar hablando de igualdad, del no maltrato a la mujer, pero por otro lado estás como que borrando todo eso con tus actos, ¿no? Y sí es un tema que a nosotros nos interesa desarrollar porque creemos mucho en la igualdad. No solamente a nivel, hablando de género, sino en la igualdad de oportunidades también desde el punto de vista social. Y creo que es muy controversial, ¿no? ¿Qué roles se han impuesto en la sociedad respecto a la publicidad, ¿no? En cuanto a las mujeres. Bueno, lo que pasa es que venimos de una década, que es la anterior, donde hablar de la mujer objeto era como un requisito, ¿no? O sea, un requisito para una publicidad exitosa, entre comillas. Eso fue cambiando, pero un poco por autonormativa de las marcas y otro poco porque la sociedad te lo demandaba, ¿no? O sea, no podemos ser ni clientes, ni anunciantes, ni agencias ciegos a lo que la sociedad pide clamorosamente. O sea, estar como que cegados a una realidad creo que nos hace, este, como ser medio incongruentes con lo que hacemos como comunicadores, ¿no? Pero hoy es algo que ya no se ve tanto, que tratan de, como tú dices, de mostrar esa parte, ya no solo discurso, ¿no? Sino también la participación de la mujer en sí misma, ¿no? En diferentes facetas. Sí, o sea, a ver, yo siento que, claro, que hemos pasado de mostrar a la chica en bikini, ahora ser mucho más cuidadosos con el mensaje, pero no deja de ser un mensaje construido, ¿no? O sea, para mí no hay mejor mensaje hacia las mujeres que construir una mujer misma. Y eso nos hemos cuidado mucho en los últimos años de tener una participación activa, ¿no? Y una proporción grande, mayoritaria, de mujeres en la agencia. Porque es como si yo hablara de, no sé, de provincias siendo citadino limeño. O sea, yo tengo que haber vivido en una provincia, tengo que haber conocido la problemática de primera mano para poder hablar con autoridad. Igual pasa con el tema de las mujeres. Es muy difícil que un hombre tenga un discurso como de primera mano, ¿no? Un hombre no ha sufrido esa desigualdad, probablemente carne propia. Entonces, nuestro equipo, ¿no? Que tiene que ver con las cuentas, nuestra directora general, la única directora general creativa de una agencia, mujer, tiene su cargo a un montón de hombres, ¿no? Y es interesante cómo, o sea, que me ha tocado ver en el día a día cómo, este, o sea, va predominando ese punto de vista que se sobrepone a un punto de vista que no es, digamos, que sin intención, tiene una posición como que muy ya inmersa en la cultura, ¿no? Que es el punto de vista de un hombre con respecto al tema de la igualdad. Entonces, claro, cuando tocamos temas que tienen esa problemática, tenemos a una mujer que nos baja la lube, repito, ¿no? Y cómo es aún el panorama aquí en Perú, ¿no? O sea, está actuando poco a poco este cambio del encuadramiento, o cómo lo ves? Sí, 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 o sea, ha cambiado, pero, te repito, no es algo que se ve naturalmente. Ahorita todavía estamos en el discurso. No digo que, claro, que nosotros seamos perfectos en eso, sino que sí nos preocupamos mucho. Nos preocupamos mucho porque en el medio publicitario está como metido en el subconsciente. Se ha normalizado de alguna manera una posición de desventaja frente a la mujer. O sea, que cuando se habla, al menos yo siento como un pequeño viso de desigualdad, ¿no? O un punto de vista que no necesariamente parte del cerebro de una mujer. Y desde ahí nada más ya como comienzas a sentir una diferencia en el mensaje, ¿no? ¿Y algunas campañas que podrías comentar, que han hecho ustedes respecto al encuadramiento de la mujer? Mira, tenemos una campaña que lanzamos a mitad de año, que es para Metro, que es Mujeres Insuperables, que si bien es cierto, tiene como un discurso como que normal, ¿no? Dentro de, digamos, los códigos de comunicación que se manejan actualmente para tocar este tema, tiene como que muy presente la experiencia a la mujer en toda la tienda, en todo el circuito de compra, ¿no? De experiencia con la clienta, en tienda, en la misma comunicación. O sea, está presente no solo el discurso, sino también las acciones, ¿no? Para beneficiar a las mujeres. Y estamos preparando ahorita una campaña para el TEDxWomen, que es una charla, un ciclo de conferencias, que abordan el tema del empoderamiento de la mujer desde la fuerza que tiene sus ideas. Entonces estamos comprometidos con esta causa. El equipo que está desarrollando esta campaña es 100% femenino dentro de la agencia, porque, claro, imagínate cómo hablamos de algo si no hace un equipo completo de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la ventaja de poder tener un equipo completo de mujeres en todas las líneas y, claro, ponerlas al servicio de una causa que tiene que ver con ellas, ¿no? ¿Y cuándo se estaría dando esa conferencia, esa TEDx? La conferencia es, me parece, si no es 25, 26 de noviembre, me parece, y la campaña sale la próxima semana. Así que ya en unos días más. Sí, sí, sí. Ya estamos como que en la recta final preparando ya, haciendo como los ajustes finales para salir y que comience a comunicarse porque, claro, son charlas gratuitas y son charlas que finalmente tú tienes que inscribirte para tener un cubo. ¿Y que son dadas por mismas mujeres? Sí, hay un hombre que va a ser expositor este año, pero, claro, habla desde el lenguaje, desde el punto de vista de un especialista, de un psicólogo, con respecto a este tema, ¿no? Y que es súper interesante. Según tu experiencia, ¿cómo crees que las marcas deben lograr ese vínculo con este segmento? Tratando de derribar los estereotipos que tenemos, ¿no? Dejando atrás toda nuestra educación y todo lo que la sociedad nos ha inculcado desde niños, ¿no? Es como deconstruir el machismo, ¿no? Entender un poco de dónde vienen todas esas taras mentales de la sociedad y ser consciente de ella, ¿no? A mí me parece muy importante ser consciente de cada palabra que se diga, ¿no? Porque ha pasado no solamente en cuestión de temas de género, sino también en temas de desigualdad, en temas raciales, que los publicistas hemos hablado sin siquiera saber, ser conscientes de lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, producto de eso, pues, se han creado controversias o campañas que han sido cuestionadas fuertemente solamente por no tener cuidado en las palabras o en los términos o en los códigos visuales que utilizamos como comunicadores. ¿Ustedes crees que ese es uno de los principales errores de tanto de las agencias de policía, también de los anunciantes, porque al final de cuentas también aceptan esa campaña en que no transmiten bien el mensaje? Que claro, es que para todos nosotros, o sea, si tú le pronuncias a una persona, oye, tú eres machista, debe decir que no, ¿no? O si tú dices que eres racista, debe decir no. Pero hay algo en el subconsciente que nos hace actuar de una determinada manera que hace que cosas que pueden hirir susceptibilidades no sean vistas por las personas, por los comunicadores, ¿no? Entonces, puede ser, de repente, no es una afirmación como radical, ¿no? Como las de Bolsonaro en Brasil, pero el inconsciente te traiciona, ¿no? Tú ves normalizado algo que probablemente no es técnico, ¿no? O sea, sea justamente algo que se debe cambiar, pero tu inconsciente lo ve, tu subconsciente lo ve normalizado, lo ve como algo normal. Oye, pero ¿por qué se arañan, no? Oye, no, la feminazi, ¿no? O sea, todavía comienzan ese tipo de ofensas, ¿no? Que ocurrió hace poco con... Sí, con diversas campañas. No con una campaña, sino con el video de esta chica que agreda al taxista. Exacto. Y dice, ay, pero ¿por qué ahora? ¿Dónde están las feministas? No se trata de eso. Es un hecho aislado. El tema de la violencia contra la mujer está generalizado. No es un hecho aislado. Es algo que todos los días mueren mujeres. Entonces, claro, estamos hablando de temas un poco más radicales y más fuertes como muertes, pero eso parte de un pensamiento, parte de una idiosincrasia a la que lamentablemente estamos como que acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿podría decir una manera que vivimos todavía en una doble moralidad? Porque de una manera, claro, en el circunciente, tú no crees que de repente quieras transmitir ese mensaje, pero de alguna manera lo muestras. Sí, no sé si es doble moral o creo que todavía muchas personas no saben cómo abordar este tema, ¿no? O sea, tratan de tapar o tratan de revertir un hecho que es como que una realidad a través de dichos o hechos que, como digo, son como un paliativo, digamos, ¿no? Entonces, hasta que realmente va a pasar mucho tiempo que de acá que nuestra sociedad comienza a pensar de una manera natural de manera correcta como de frente al feminismo, al machismo, ¿no? Sí, pues, no sé si es tratado de doble moral, porque yo creo que en el fondo sí muchas personas tienen la intención de hacerlo, pero es subconsciente, pues, ¿no? Y es ahí donde en sí también las agencias de publicidad y tanto los anunciantes deben trabajar en conjunto, ¿no?, para que puedan transmitir el correcto mensaje, ¿no?, en sus campañas. No, claro, me ha tocado a mí estar frente a clientes que no creen la igualdad, así de simple. O ven a la mujer como una persona simplemente que le va a hacer sonar la cara registradora, ¿no? Porque, claro, no, las mujeres compran más, no... Tienen que cambiarle a ese chico de alguna manera. Exacto. Pero son un proceso que, pues, poco a poco, en unos años ya... O sea, yo veo que sí hay cambios, hay avances, pero como te digo, es todavía un camino largo por recorrer. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Algún contacto, un correo donde puedan comunicarse contigo o con la agencia de policía ACMAYO? Sí, bueno, la página web es pe.fcbmayo.com Y, bueno, mi correo es ricardo.ortiz.fcbmayo.com Muchas gracias, Ricardo. A ti, gracias. Si quieren saber más sobre este tema, otros temas de marketing, pueden visitarnos en www.infomarketing.p Y, así mismo, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Infomarketing.p Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!